En la playa blanca de arena caliente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente La noche en su traje negro Estrellas tiene millares Y con rayitos de luna van abriendo los napares El pescador de mi tierra 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 Las gaitas se quedan, suenan los tambores En la noche buena de los pescadores En la noche buena de los pescadores En la noche buena de los pescadores El pescador de mi tierra Bailan las canoas formando una fila Mientras canoas formando una fila Mientras canta el buga su canción sentida Mientras canta el buga su canción sentida En todas las rancherías se ven bonitos altares Donde el buga su canción sentida Y conoces Interpretan los cantares El pescador de mi tierra ¡El pescador de mi tierra! El pescado de mi tierra ¡Tierra!